Anciano, ¿qué te opinas de nosotros, de las personas que decimos que tú eres el mejor, el personaje más duro de la sana doctrina, el íncono de la sana doctrina? ¿Qué te opinas sobre eso? Por favor, ponte esto. Asael, Dios te bendiga. Bueno, creo que en primer lugar están equivocados. Hay muchas personas que me tildan como un representante. No me siento mal por eso, porque claro, soy un representante también de la sana doctrina, al igual que muchos. Ahora, siento que tal vez Dios me ha capacitado para poder enfrentar cualquier persona que venga y quiera atacar esta postura. Puesto a que la sana doctrina, Pablo habló, que es mi rabit, mi maestro, mi comandante, Pablo, habló de que habrían tiempos cuando las personas no sufrirían la sana doctrina. Y creo que ese tiempo ha llegado, pero yo no soy mejor que nadie. Yo no trabajo para ser el mejor, ni nunca ha sido muy fuerte, ni incluso cuando era atleta. Porque siempre hay una ley que hay que respetarla. Siempre habrán personas mejores que nosotros. Pero nosotros no andamos compitiendo. Nosotros solamente queremos ser parte de la carrera y el objetivo sería llegar. En esta carrera, si todos llegan, hemos ganado. Pero aquí no hay una competencia de quien llegue primero o quien llegue después. En ese caso, no creo que yo sea el pro o sea el número uno. La Biblia lo que enseña es que nosotros deberíamos gloriarnos en nuestras debilidades. Siendo así débiles, nosotros podemos mostrar quiénes somos en Cristo Jesús. Sí, pero muchos dicen que eres el mejor predicador y que no han visto otro como tú. ¿Qué tú opinas sobre eso? No, precisamente hay personas que no me conocen y me odian precisamente por comentarios irresponsables como eso. No puedo ser el mejor predicador, no estoy a la altura, no estoy al nivel de serlo ni siquiera. Sé que soy uno de los más preponderantes, tal vez, que se destaca por alguna clase de mensaje. Pero no me considero el mejor. Ni siquiera he alcanzado ciertos niveles que son requeribles para el ministerio. Ahora, en cuanto se hable de sana doctrina, yo siempre voy a sacar la cara y voy a levantar el pecho para que cualquier cosa choque conmigo. Pero decir que soy uno de los mejores o el mejor predicador, que suena hasta pesado en mi boca, es levantar una envidia que no debería yo sufrirla. Cuando usted, delante de más predicadores, señala a uno como el mejor o señala a uno como el más fuerte o el predicador pro, pues usted más que bien le está haciendo un daño a ese predicador. De dos formas. La primera, con las mismas personas que están a su alrededor, con los mismos hermanos que le escuchan ministrar y con otros que simplemente andan buscando halago y ser reconocidos. Por lo tanto, yo recomiendo a todo mundo que se gloríen su debilidad y que sean prudentes, que sean personas que sabia a la hora de ellos dar un halago como este. A una persona tú no puedes decirle, eres el mejor, porque su corazón puede traicionarlo y puede rebelarse contra él y pues caer en la disolución que han caído muchos. La altivez, la arrogancia, la soberbia. Si le dices a un predicador, eres el mejor, le estás entregando una túnica de colores, lo cual 11 hermanos luego van a aborrecer. Fíjate que los que te odian no son los de lejos, son los de cerca. Y cuando personas te escuchan pronunciarte de tal manera, van a decir, pero qué, conozco a alguien que Dios lo usa más terrible, conozco a alguien que tiene tal poder con la liberación, conozco a alguien que hace liberaciones. Sé que podrá un texto decir que te halague la boca del extraño, pero deberíamos ser sabios en lo que decimos. No soy el mejor predicador, ni estoy cerca de serlo, no soy ni profeta, creo que soy evangelista porque la Biblia dice que nadie tenga mayor concepto de sí, sino el que debe tener. Y tenemos muchos predicadores que a la hora de preguntar cuáles son los predicadores, ellos no levantan las manos supuestamente con una humildad fisticia. En dicho caso, la humildad no tiene que ver con decir o no. Muchos dicen igual que tú no puedes decir, eres humilde. Sí lo puedes decir, lo que pasa es que todo influye en el tono y en lo que sientas. Hay personas que dicen yo soy humilde porque no hago tal cosa y en verdad se nota que son humildes. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y también soy humilde. O sea, no se trata en lo que digas, sino cómo lo digas y lo que sientes al decirlo. Porque hay otros que diciendo soy humilde pues se están gastando y el amor no es gastancioso. La palabra humildad viene de una palabra latín que es humilit, que quiere decir tirarse al suelo, tirarse por tierra. Tiene que ver con tierra, con estar debajo. Entonces la señal en el momento muchas personas pueden decir, Steven es de los mejores predicadores. Y creo que suena prudente porque estás hablando desde tu óptica. Cuando de seguro hay personas que yo ni cerca le estaré de agradarle. Entonces ellos van a hacer comentarios causticamente queriendo dejar con un fin destructor. Una crítica que parece inocente pero al final lleva un pero o lleva un como que. Y eso es lo que queremos evitar. Por lo tanto, si me ponen en comparación con otros predicadores, yo voy a utilizar la humildad. Me voy a tirar por tierra y siempre a ver los créditos a mi oponente o a mi contraste. A quien me oponen, a quien me ponen de opositor o comparación. Porque no estamos aquí para competir. Yo no soy mejor que ellos. Y no quisiera decir que ellos tampoco son mejor que yo. Porque la Biblia más bien dice, cada uno estime a su hermano como superior a sí mismo. Que cuando yo te vea a ti, esté viendo a un hermano que es superior a mí. Por lo tanto, con eso tenemos que tener mucho cuidado. Ser responsable a la hora de emitir una palabra. Sea buena o sea mala sobre cualquier persona. Hay que ser muy responsable con esto porque podemos echar los ministerios a pelear cuando los ponemos en comparación. El Evangelio no es de comparación. Yo no soy mejor que ellos. Ellos deberían entender que no son mejores que yo. Sino que solamente somos simples siervos que tratamos de luchar y de consagrarnos para el Señor. Para algún día alcanzar la vida eterna. Es un augurio que se ve claro. Es preciso este presagio que nosotros podemos saber que viene de camino. Cuando ponemos a un predicador en contraste con otros. Decir que Steven, que no han visto a otro predicador como yo. Esto puede ser cierto, pero no es una verdad. Es una verdad. Tal vez lo que tú has visto es mucho en mí, pero hay muchos otros más. Que si ellos tocaran cualquier ambiente que yo he tocado, pondrían el auge del pueblo boca abajo. Esa multitud, ese tumulto de gente, ese agolpamiento del pueblo, ese pueblo se sacudiría. Entonces sería un hecho irresponsable el entrar en comparación. En este caso, eran dos predicadores para elegir cuál es el mejor. Si ellos no están presentes, pues yo pudiese dar mi punto de vista. Bueno, me gusta más la forma en la que se expresa aquel. Me gusta más la forma en la que habla. Este muchacho es un representante. A donde él llega, cambia el sistema. Pero si ellos están presentes, o si yo estoy en uno de los medios fáticos, no puedo expresarme como Steven es el mejor, o fulán es la mejor. Esto va a causar una guerra. En dicho caso, yo me identificaría o estaría en un estado de ánimo neutro. Sería eclético. No diría nada. Como un eclético total, simplemente buscando deconciliar las ideas en este caso. Y mi hermano, hay situaciones que nosotros sabemos que hay personas que elogian. Y habla desde una óptica no maliciosa. Pero yo pregunto, ¿cuál es la teleología de dichos halagos o dichas comparaciones? Cuando nosotros analizamos la teleología o el fin de las cosas, cuando pensamos cuál es el objetivo, a veces ellos lo hacen intencionalmente para lastimar a cierta persona. Por ejemplo, hay dos predicadores que están casi en el mismo auge. Y ellos, como han tenido alguna discordancia o discrepancia, han diferido de algunos temas, pues ellos comienzan a halagar otro predicador que no es de su, tal vez, gusto preferido. Pero con el simple hecho de saber que el otro lo verá, ellos lo utilizan. Entonces, eso es una malicia. Y creo que estas son personas infames. Son unas personas infames, llenas de malicia, que deberían abdicar a su cargo. Deberían aurillarse, deberían salirse, sea lo que sea. Aún sean ministros, la recomendación es que abdiquen de lo que se les ha sido entregado. Porque poner a otros en contra por medio de halagos es lo peor que puede existir. Y creo que todo el mundo se da cuenta cuando alguien está diciendo algo o está alabando con mucho encomio a otras personas para que otros se puedan dar cuenta. Creo que estos son halagos destructivos, halagos irónicos, que de una u otra forma es algo muy excitante para quien recibe el halago, pero es muy peyorativo para las personas que en dicho caso se intenta aludir o se intenta poner a un lado. Con esto tenemos que tener cuidado. Si me vas a dar un halago, que no sea para que otro se sienta mal o para tú darle a demostrar de que dicha persona me queda por debajo a mí. Creo que somos siervos del Señor y el siervo debe servir. Se suena como redundancia, pero no. El siervo debe servir. Y lo digo así con esta redundancia porque estoy viendo siervos que parecen amos. Y fíjate, bueno, si nosotros vemos al apóstol Pablo, que es uno de los hombres más compiscos y preponderantes que nosotros podemos encontrar en el Brijadashat, en el Nuevo Testamento, nosotros lo que primeramente vamos a ver es un pleito que Pablo tenía en el segundo libro de Corintios, su capítulo 12. Él dice, no me conviene gloriarme, aunque si lo hago no soy insensato. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, el verso 11, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Bueno, fíjate en esto, aunque el texto dice, aunque nada soy, Pablo lo que está diciendo es, yo he tenido que hablar, en el texto anterior, él habla de un recorrido y de todo lo que ha hecho y muchas personas que no conocieron, ni vivieron con el apóstol Pablo, ni fueron amigos de él, como lo fui yo con él. Yo a Pablo lo he conocido, ha sido mi amigo y lo aprendí, aprendí a entenderlo. Y Pablo lo que está diciendo es, yo debía ser alabado por vosotros, pero ustedes me obligaron a tener que decir cosas que otros no conocen, porque yo en nada fui inferior a los demás apóstoles. Pablo lo que está diciendo, yo necesitaba que ustedes reconozcan lo que yo he hecho delante del Señor. Significa que también es una falta no reconocer en los propios miembros de tu iglesia, en los predicadores que tú lo viste crecer, en la gente que ha estado allí contigo. Creo que es una falta terrible no saber el esfuerzo que ellos han hecho por agravar a Dios. Por eso Pablo comienza a decirle, yo he sido y he sido de motivación, de inspiración he hecho, he sido azotado, he sido golpeado, he sido judío de judío, intérprete de intérprete, fariseo de fariseo, para el griego me hice griego. Y ustedes en ninguna manera reconocieron eso, por lo cual me obligaron a que yo mismo tenga que abrir mi boca para hablar de mí. Pablo estaba siendo tildado, hubiese sido menospreciado. Pablo literalmente lo acusaban de no ser como los demás apóstoles. Y Pablo siendo acusado por lo que él hablaba, dice, Conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él está hablando de él mismo, pero el único problema aquí es que él comienza hablando en segunda persona para no atribuirle el yo directamente y que las personas no crean que él está buscando gloria de hombre. Y aunque Pablo era un hombre con extrema revelación, Pablo lo que dice, yo no me glorío en lo que yo he hecho, me glorío en mis debilidades. Y si nosotros analizamos eso, cada una de nuestras debilidades deben ser un escarmiento. Debemos aprender esto, debemos abrazarlo a nuestras debilidades, gloriarnos por saber que somos débiles, por cosas que no hemos podido lograr. Y creo que en eso nadie tendrá problema. Si yo le digo, por ejemplo, a alguien, soy cojo y tú no, eso no causará guerra. Pero en cambio, si yo le digo, camino mejor que tú y lo hago con excelencia, eso va a provocar que las aguas se pongan calientes. Por eso creo que si comenzáramos a aprender de nuestras debilidades, mejores fuéramos. No estoy de acuerdo con que digan que somos o soy o alguien es el mejor predicador. Creo que hay personas mucho mejores que yo, que yo no estoy ni cerca de ellos. Al igual ellos deben de pensar que arriba de ellos hay muchas personas que también Dios lo está usando de manera exorbitantemente, exhaustivamente. Y creo, creo, creo en el poder del Espíritu Santo. Creo que Dios está haciendo cosas grandes, pero apenas creo que estoy dando mis primeros pasos en el Evangelio. Por eso no creo que deberían compararme, ni creo que deberían decir que somos de los mejores predicadores. Aún algún tiempo lleguemos a hacerlo, siempre hay que mantener una actitud de humildad, como hacía el comandante Pablo, siempre gloriándose de lo que era su debilidad. Somos siempre fuertes.